Música Ok, la primera pregunta ¿Desde qué año trabajas o cuánto tiempo vas trabajando en ese trabajo? Bueno, ejerciendo mi carrera ya llevo 15 años En el trabajo actual llevo 5 como docente universitaria Ok Tengo unas preguntas en el horario, por eso seguían Segunda ¿Cuánto tiempo te tomó estudiar por esa carrera? Me tomó 7 años porque estaba un poco indecisa en la carrera al final ¿Cuál tomar? Me iba por ingeniería mecánica y me demoré un año más Ok ¿Alguien te motivó o tú te motivaste sola para poder escoger esta carrera? No, me motivó mi papá Mi padre me motivó a estudiar en la SPOL Pero animarme a ingeniería en sistemas fue mi hermana Mi hermana mayor Bien La pregunta no me encuentro es ¿Cuál es el punto malo de esto? ¿O cuáles son los puntos malos que le ves? De estudiar una carrera universitaria O sea, de tu trabajo De mi trabajo es los largos horarios Tienes que trabajar hasta las 8, 9 A veces llevarte trabajo los sábados, los domingos A veces tienes que sacrificar un poco la familia Estar con tus hijos, tu ser esposo Pero tiene más puntos positivos, ¿no? Ok Y justo eso vamos Pregunta número 5 ¿Cuáles son los mejores puntos positivos que le ves a este trabajo? Me encanta enseñar Ser docente universitaria es una realización personal y profesional Transmitir a los jóvenes Y darles la oportunidad de salir adelante de la pobreza Ok Quien te pregunta ¿Alguna vez has llorado por ese trabajo? ¿Llorado? Bueno, sí Tuve un caso en que Me recuerdo que era el Día del Padre Yo era soltera No estaba casada Y me indicaron a hacer un trabajo de contabilidad Con sistemas Y tuve que sacrificar el domingo del Día del Padre Mi papá vive en otra provincia En Santo Domingo de los Sáchilas Y no lo había visto en varios años Entonces me Sí me sacó algunas lágrimas Y no poder ir ¿No? ¿Eres tutora, verdad? Soy docente universitaria También soy tutora Sí Se puede decir que es una profesión Correcto Una maestra ¿Cuál es la materia que enseñas? Enseño algunas Enseño A ver Enseño redes Este Enseño Python Enseño Este Algunos de los demás De programación C-sharp Enseño También materias de Sobre todo de redes Y de mi área Que es seguridad informática Ok Pregunta Número 8 ¿Cuál ha sido lo más complicado De esta carrera? Bueno Lo más complicado Fue Cuando estudiaba Tener una computadora Yo no tenía recursos Y tener una computadora Sí me hizo mucha falta Yo la tuve La pude comprar Cuando me estaba graduando Haciendo la tesis Eso fue para mí Lo más complicado Ok ¿Has logrado hacer amistades Tanto femeninas Como masculinas En ese trabajo? Sí Sí Me han ayudado mucho Más afinidad Tengo con la parte masculina Me gusta Los varones Son más Este Concisos Precisos No se complican He tenido complicaciones Más bien Con 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 Mujeres De mi profesión A veces Lo pensamos más Pero al final Este Un buen profesional No importa Si eres hombre o mujer Ok ¿Cuál es tu sueño actualmente? De ir a tu trabajo Mi sueño actualmente es obtener el doctorado Quiero estudiar el PhD En educación Si Dios permite En dos años Y quiero terminar ese doctorado Y lo otro es tener Nombramiento En mi carrera Yo soy docente de contrato Me gustaría tener de nombramiento Ok ¿Crees que esto puede ayudar Positiva o negativamente Al futuro Del país? Positivamente Nosotros los maestros De universidad Colocamos Recibimos jóvenes Y Y damos al país Profesionales Entonces Aportamos positivamente Al país Definitivamente Buenas profesionales Ok ¿Piensas que esto A los niños Les servirá Para algo más Que solo Trabajar? Sí Les sirve Esta Esta Entrevista Que estás haciendo Puede motivar A un Compañero O algún Este Estudiante A poder seguir A la universidad Y decirles Que es la mejor manera De 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 Obtener un sueño ¿No? Tener una profesión Y que sea de tu agrado Ok Por el tiempo Que sentimos Cuatro preguntas más Porque ya no pasamos A once Y quedamos A hacer quince Perdón Cuatro más La siguiente ¿Qué ha sido Lo peor Lo mejor Que has vivido En este trabajo Primero lo peor Y luego lo mejor Bueno Lo más difícil Que me ha costado Pero ha sido Viajar a otra provincia Me tocó Trabajar en la troncal Cuando yo empezaba Cuando recién me gradué Y eran Dos horas de ida Y dos horas de venida Todos los días Eso fue lo más complicado Lo más sencillo Es enseñar Lo mejor es enseñar A mí me encanta enseñar Y sobre todo A universidad Me encanta Dar clases La siguiente pregunta Está un poco cargada ¿Alguna vez Te han discriminado Por tu género? La verdad Sí La verdad Sí Nos tocó En mi generación Ya no En esta generación No es tanto Pero en mi generación Si tenías que competir Tenías algunos obstáculos Por ser mujer En estos tiempos No lo veo Veo que se trata Igual a la mujer Que al hombre Pero sí Sí me costó Pasar algunos obstáculos Siendo mujer Pero gracias a Dios Lo supe Llevar Ok ¿Alguna vez De liderazgo? De responsabilidad Y los he sabido Llevar De buena manera Me han felicitado Y eso es Grato para mí Y la última pregunta ¿Es tu trabajo Afecta en tu familia? Bueno Llego Yo recién Tengo una bebita Lo sube A las 44 Y realmente A esta altura Mis 15 años De profesión Ya me siento realizada Entonces Ya puedo Organizarme Entre mi trabajo Y mi bebita Si lo hubiera tenido Más joven Creo que se me hubiera complicado Pero ahora no Ya tengo la ingeniería La maestría Mi carrera No, no se me complica Para nada Ok Gracias Y esas fueron Las 15 preguntas Ok Gracias Gracias